NAKAMA TSUKI SUSSUME KINGA TOBI KOE GAN 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 BATOL KAN SHITA DAN 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 KINERO INPATU BAM 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 COCOLO GROUERU LET'S GET STARTED Hola queridos muchachos como estan yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z SUMMONS Amo El dia de hoy vamos a hacer SUMMONS Correcto vamos a hacer SUMMONS de DRAGON BALL HEROES muchachos Vamos a ver que pasa Vamos a ver que nos sale Voy a empezar yo Luego va el Alejandro Y luego yo otra vez Y ya porque son las unicas peores que tenemos Pero la ventaja de SUMMONS Es que hay un garantizado de los nuevos Entonces vamos a ver que nos sale Venga muchachos No se en lo que tu hablas quiero checar A ver si esta el Gohan intelecto Que Gohan intelecto El Gohan El LR Super Saiyan 3 de intelecto Ah si si estan Si? Si tambien estan todos los materiales Vamos a ver que pasa aqui Ok Vamos a ver muchachos Y una de las cartas que quiero justo es el Gohan por esa pregunta Mira viene Krillin con 18 Venga es un feature Ok Uy que super saen 4 Que saen 3 de Dragon Ball Kills Ay 3 chingon wey La neta O no O no Pero de todos modos hay chance que sean varios Entonces roguemos 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 a ver Vamos a ver que tan Que tambien me ven estas Summon Uno o mas Ojalá Ojalá Pues al parecer uno verdad Uno Jajaja Jajaja Ah mira es Vegex Vegex A huevo Vegex Jajaja Muy bien es de los nuevos A huevo Eventualmente van a tener esos Dokkan Awakened Entonces tambien vale la pena que salgan Entonces pues a ver que Y aparte ayudan a que A la categoría Fusions Cosa que Eso ya esta muy rezaga esa categoría Ah Golden Cooler A huevo Golden Cooler Muy bien Muchachos Es esta chingon Porque Ya tengo sus medallas para hacer la Awakening y todo el pedo Y aparte Este es un gran support Así es Vamos a ver Alejandro A ver si te sale tu Vamos a ver Vamos a ver Puta jalar Me muero Me muero Me muero Ya saben que mi suerte es buena aquí Ok o va solo No hay pedo No hay pedo Se va a romper la pantalla dale calma No no we Va a romper la pantalla Pero no tiene que salir Whis para que salga Whis Yo se yo lo se Pero bueno Se rompe de nuevo Ah Que triste Que triste historia Gohan Gohan Pan Ahí esta Golden Cooler A ver Shokey chicos A ver Shokey Dejo en dos pantallas Correcto A ver Vamos a ver Muten Amigo favorito de este canal Claro Y Quien quiero Fu Fu A ver Es mi Es mi Es mi Exactamente Hay doble Shoken muchachos Ok Pues bueno Voy con mi ultimo Con mi ultimo summon De esto Ok Vamos a ver quien sale Que pedo que salieron los mismos Como bueno Combo 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 Guarida Wait olla Ah lagrada J видел Emperseguindos Se quedan Moz Vamos a ver, ponle el ultra instinto I don't know Ay, pensé que era Vamos a ver Vamos a ver Y creo que va a ser uno Y a chingar a su madre Va a ser uno Y va a ser El nuevo Vegeta Yo voy a meter uno más Que chingados pasa No he hecho mi Clash, todavía tengo Para otros 50 Que la puedo guardar De hecho, nos comentaron Que próximamente Si seguimos, al igual que Japón Viene Gohan Intel Gohan del futuro Intel Es una gran, gran carta Pensé que era iba a ser Dios Y la neta si está bien Porco Si está muy, muy, muy porco A ver Lasaña Hay que terminar a salir igual Porque fuck you No, tiene que salirte otro Fu, fu, fu No mames, me cago Va a ser Goku Super Saiyan Me cago Ah, no mames Gotenx Ok, Gotenx Va, 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 va Seguramente va a tener un buen Awakened Sí, a Super Saiyan Como el otro Gotenx y técnico Así es Pero pues bueno muchachos Estos fueron los summons Esperemos que les haya gustado muchísimo Así como a nosotros nos gustó lo que nos salió Sí, sí, sí Ah, entonces sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si les gustó este video muchachos Denle like, comenten, suscríbanse Y compartan por favor Y pues nos vemos en la próxima muchachos Y como siempre Ahorren piedras Adiós 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 Adiós